en player one repasamos la serie más importante de la octava fecha de la liga pro trust de contra strike global offensive organizada por temporada de juegos 9z derrotó 2-0 nocturns y se subió nuevamente a la cima de la tabla de posiciones son tres contra dos y ahora hay que defender el site hace cuatro que la guerra de gt pero se va a ir para el site aparece ojo porque nbr está ahí nomás y se lo si dgt se quiere ir se lo va a cruzar en nada básicamente pero no no se cruzaron y todo se mantiene en paz no se escuchan tiros está todo bueno no se escuchan tiros no porque juani ya se encontró con beat casi casi que lo descuenta 36 de vida restantes para el jugador brasilero y es un 2 contra 3 todavía ni siquiera se vieron los demás beat y juani son los únicos que tienen por ahí un poco de información por otro lado no hay nadie que sepa dónde están ni never ni buen signo aunque igual ya lo escucharon a never ya también consiguió un par de hits pero dgt logra eliminar a owen es un 2 contra 2 ahora nuevamente juani que ver jugador de cemento no lo puede eliminar tiene que salir a buscar al que está en agua justamente dgt que pone una que gana la ronda por favor son cuestiones de puro rng que esta vez favorece una 9z pero en el futuro tal vez no por lo cual estas rondas que se ganan así tampoco son de la mejor tommy tommy bueno empezamos bien para nocturns en esta ronda ahora sí la receta tiene la ventaja claramente está más que visto esto todas las utilidades fusiles de asalto están en su salsa pero ojo con las de cada nocturns que sabemos que pueden lo van a conseguir el pegue dgt igualmente está más tranquilo que nunca y encima está pegando como un demonio se está llevando todo y va a encontrar a otro jugador más claramente nbr en el que caía va a salir a buscarlo otro más nawi que se lleva a otra owen que puede eliminar a dgt finalmente owen que va a salir a piquear al jugador que está por monster le conecta un tiro pero no puede el head por lo cual todavía son dos contra dos la molotov por parte de maxujas para cemento tuvo que retirar juani que se llevaba una baja pero max podía hacer el traje rápido pero una 47 y tiene más vida pero max está jugando muy bien escondido desde el side tiene una posición más que favorable ahora a ver si puede hacer el pick correcto conecta un tiro pero no más que eso tiene que seguir buscando owen porque tiene que defusear la c4 y el tiempo no le va a sobrar y no va a poder contra maxujas en el side de a es un dolor de espalda todo el día molestando prácticamente y el cruzado en cemento que no da resultados a caer el grupo para el side que va a terminar cayendo ante beat que hizo una rotación excelente en esta ronda y ahora es el momento decisivo beat que bien beat por favor que buen pick que acaba de ser beat elimina a juani tiene el libre la c4 la gente de 9z pero mira lo que es cochino de gt por favor no bueno dios mío este muchacho doble kill shot en esta ronda quizás ya vio el uso claro y ve la sombra y si y si y si de gt la topadora por favor es un momento bastante importante este y ojo porque el de liga va a caer finalmente sand muy bien chequeado por tommy pero no saben que viene beat también por detrás y esto puede ser un error gigante lo van a ver va a poder eliminar a tommy pero anawi no juani mientras tanto tomando liga va a cruzar o sea alguien era de gt el que terminaba cayendo beat también cae a manos de aguensinho en esa zona de banana de ruta como prefieran decirle aguensinho mientras tanto mirando el fondo sabe que tiene un jugador ahí es try y tiene que salir a buscar Conecta try! por favor que acaba de pegar y el último jugador está en fondo y es juani y está en un uno contra uno ahora mismo va a matar maxuja maxuja que sale y si si maxuja si está totalmente ido no try no no try acaba de hacer una locura no 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 es normal el segundo el segundo es imprecisente y ahora alguien el jugador está debajo es de gt que puede llevarse la vida de juani y tiene una posición muy buena de gt y sand encima está llegando rapidísimo su compañero también está ahí justamente este beat se lleva una vez de potty ya llega try y por dios qué buena rotación de 9z y bueno propuesta noctur rápida por la parte de baranda y ojo la parte de oscuro alto que hay mucha gente yang invitando yang tirando flash y juani en problema tommy también haciendo un contra flash trae que ha matado a blanco uno de los jugadores y manda tommy uno tommy dos tommy tres no porque maxuja ponida la bala entre ceja y ceja o vecino por las espaldas que le ganaba el cruce a yang lo cual es un dos contra dos uno de los jugadores de noctur infiltrado a las espaldas y el otro que es el agresivo acaba de locar acaba de loquear la cabeza lo acaba de matar anawi si cuatro manes dice listo acabamos de matar y se estaba metiendo las espaldas entra por medio que logra conectar esa última bala de la clock bastante firme ojo que hay tres personas de noctur en la parte larga tommy con flash que no rebota se quedó largo pero lo confió a luca maxujas elimina yo primero si fue con el segundo no no podía justo salía colante en mano quien era david pero ya estaba todo en la porta estaba sana estaba dirigente le metió que tiene otras cuerdas le rompe el que en la vecina y para que a través del humo no la concierta o ve que le pone una o ve que pone dos esa poesía que tiene triple pero no ve que mata trae también que apoya a tommy están viendo un lindo baile en la parte larga y quedó todo dos versus dos bueno bastante explosivo los cruces centramos equipos un humo no que favorecía más a noctur que a nueve zeta que por eso deja esto en ese dos donde tiene que empezar a avanzar la gente nueve zeta el problema es que ambos jueves están en la espalda y no sé si se está esperando esto beat y trae pacientes el señor juan y también never mucha vida hay solamente un chaleco pueden levantar buis que van a ver ahí tirado seguramente así que ya empiezan a avanzar siempre está muy bien parado perfecto no detrás y que deja de revisar todas las de perder a ver haciendo eso pero corrige con un flick que no perdonaba a uno de los jugadores que estaba larga el humo que genera tiempo que era lugar para que se pueda mover never que le pone una beat sabe que puede estar detrás de ese humo levanta la cabeza bala al pecho recupera esa WP 4 a 1 para nocturne tanto oscuro alto donde se mantiene la gente de nueve zeta por qué no pasa esto pero Maxujas al frente de la habitación se empieza a mandarla yo miro agarra el normal timing se da media vuelta a ver si puede con never no logra matar a never y ya está Owen va a dar carro mata uno mata dos por el tercero de Owen que le rompe los dientes atrás Maxujas parado con la fama en las puertas de oscuro alto y una hace cuatro que va a empezar a avanzar por donde se encuentra beat beat que está en problemas con el flash que genera el de paz a la derecha vuelve a repiquear a ver si puede con la doble si conecta con la doble le hace falta el forder 1 de zeta más subas que saltaba lo encontraba primero en Aui ronda 23 la WP que ya está clavando a ver si puede ver a primera si la voy a pasar mirá lo que pone increíble lo detrás y apenas le vio los lentes pasan y se la colocó ahí en el medio de los dientes perfecto la WP de 9 zeta que ya encuentra la ventaja en esta ronda por ahora utilidades humos que tapan obligan a que se tenga cabril y perder el ámbito ahora juani que lo va a apuntar más parado y si termina eliminando aprovecha nocturn que salga más de la WP de 9 zeta y elimina para atrás del humo se da media vuelta elimina shank que se quiere enfrentar no podía en el VR que es lento cuando intenta avanzar contra bueno te voy a traer porque viste a la doble que pasa con Messi con la trece Vicky tiene el acuerdo pero no si ve 4k 3 jugadores por ct por parte de 9 zeta va a caer finalmente en el VR que consigue una baja pero cae ante trae y el trae termina siendo favorable parcialmente para la gente de nocturnos porque tienen más vida tienen más vida que trae 43 de vida restantes para la joven promesa argentina y juani que tiene un ángulo mucho más favorable que bit lo va a poder eliminar y queda solo trae está en una posición mucho mejor pero trae lo va a poder eliminar finalmente quedan 5 de vida nada más el jugador de 9 zeta va a tirarse las dos flashbangs va a salir a buscarlo lo puede eliminar trae no te pudo creer y se lleva el partido 9 zeta de esta manera se encuentra la tabla de posiciones de la liga pro trust de contra-strike global offensive con los brasileños desde tona paun todavía en la cima de la tabla de posiciones pero ahora acompañados por 9 zeta que regresa a lo más alto de las posiciones crim real betis tercero con 17 unidades y never es cuarto con 16 más y